Criega, amigos. Ahora para ustedes, algo de onda. Ayer fue el ocaso. O sea, ya creo que usualmente ya me paso un poco más seguido que antes. Que me reconocen por la calle. Pero ayer, este... Bueno, si puedes acércate un poco el micro, pero estás un poco lejos. Ayer me fui a un tambo, en San Borja. ¿En San Borja? Sí, y todos los trabajadores me conocían. No, no te creo. Sí, güey. Fue el ocaso, güey. Me fui a... Como que a chapar una Coca-Cola. Ya. Y un brother estaba como dando unas huevadas. Y como que me miró y me dijo, ¿Vinces? Y yo, ¿sí? Y dijo, bro, soy soca, puta. Fácil no me sacas. Hemos hablado por Instagram. Este, bro, me encanta tu música. Puta, te sigo desde que sacaste tal tema o tal EP. Este, y cuando estamos en turno, como que me vacila. Como que mis brothers les enseñó tu música y la puta madre. Un bravazo. Eso fue bien chévere. ¿Hace cuánto tiempo te pasó eso? Puta, ayer, güey. Hace dos días. El mier... Jueves, 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 el jueves. ¿Cuándo sientes que empezó eso? O sea, como que cuando la gente empezó a reconocerte un poco. ¿O es algo ya recién nuevo, nuevo? No, la primera vez fue el año pasado. Como que en Chiclayo. ¿En Chiclayo? En Chiclayo. Yo fui a Chiclayo de... Porque siempre iba más... Antes iba más seguido que ahora. Y eso fue la primera vez. Pero ya más frecuente fue... Hace como un par de meses, así. O hace un par de meses como que en discotecas también. Bueno, yo no sé mucho ir a discotecas, la verdad. Pasó lo que después de tocar en el Pura Calle, me fui a mi casa y descansé. Y al día siguiente como que unos amigos me dijeron para salir y también pasó algo similar. ¿Qué exactamente es el Pura Calle? Porque sí vi de tu post. Es un festival, el festival más importante de hip hop acá en Perú. Ah, ni cagando. Sí. Bueno, sí. Son tres días. Bueno, no lo atasó. Yo no sé mucho. Son tres días. Fue el 5, el 6 y el 7 de mayo. Ah, chucha, y te invitaron. No. ¿Cómo fue? Cuenta. Yo, este... ¿Ya estamos grabando? Sí. ¿En serio? Sí. Ah, la que es lo que pasó. Ya, bueno, eh... Yo pasé... Fue una historia bien loca, hermano, porque yo estaba con una amiga. Ya. Estaba en su carro y justo pasamos por la Javier Prado. Y vi en el Fronter, que decía, por acá, yo no sé qué. Y algunos colegas míos, que también son mis amigos, aparte de ser músicos bien duros y raperos y eso. Como que vi que estaban en el Fronter. No, este, M2H, A4. Ah, fíjole, fíjole. Entonces, como que... Este... La Panic también. Entonces, como que yo dije, puta, sería bien chévere tocar ahí, ¿no? Y mi mamá me dice, puta, la firma es que sí. Pero, ¿por qué no la intentas? Como que, tipo, este... Averigua quién está organizando eso, ¿me entiendes? Averigua quién está organizando eso y... Y mételo. O sea, habla. Manda DMs y todo. Y yo como que... Puta, ya será, pejo. Y no me convencí a la idea, weón. Como que decía, puta. ¿Por qué no te convencí a la idea? No sé, bro. Era como que ya habían anunciado a todos los artistas. Y ya la... O sea, ya estaban haciendo la promoción del evento y todo. O sea, tú sentías que ya era muy tarde. Exacto. Ah. Yo sentía que ya era muy tarde. Hasta que... Me enteré que se bajó un grupo. Ah, chucha. Y como que... Había un espacio. Había un espacio, pejo. Y dije... Puta, puede ser... Puede ser que esta sea una oportunidad, pejo. ¿Me entiendes? Como que... O sea, puede que haya una mínima esperanza de que algo pueda pasar. Y luego, a los tres días o a los dos días, este... El Puracalle... La página de Puracalle publicó... ¿A qué artista musical desearías ver en nuestra tarima? Ah, chucha. Y como que... La gente empezó a comentar mi nombre, bro. Y... ¿Dicando? Sí, sí. Entonces, como que yo lo... Dije... Puta, voy a compartir esta vez en mis historias ya. Entonces, lo compartí en mis historias. Y mandé a toda la gente de mi perfil que vaya y comente. Y la gente empezó a comentar y a comentar y a comentar. Y dije... Puta, ya fue. Voy a mandar DMs. Y empecé a mandar DMs a todos mis brothers. Así. Y ellos empezaron a mandarle a sus brothers. Y... Para que comenten. Para que comenten como que mi nombre. Y hasta ahí... Y hasta ahí como que... Claro, empecé a mover redes, básicamente. Entonces... Y hasta ahí como que todo bien. Y... Como que lo dejé pasar porque nunca dijeron nada. Dije... Ah, seguro ya tienen un artista por lo bajo. No sé. No por lo bajo, sino como que ya... Ya se habían... Pero no lo habían anunciado. Claro, como que ya se habían contactado con alguien. Y... Y en verdad como que ya lo deben tener. Porque un festival tan grande como que ya tiene como que... Ciertas... Ciertos lineamientos. Entonces, dije... Bueno, igual no importa. Entonces, igual le voy a meter. Y de la nada como que me habló uno de los organizadores. Y... De la nada. Sí. Me habló de la nada. Tú le habías hablado él antes. Yo le dejé un DM. Ya, ¿qué le dijiste? Pero nunca me contestó. O sea, no lo vio porque no me seguían en nada de eso. Pero ¿cuándo le mandaste ese DM? Antes de que salga en un curso. Ya. O... Después, no sé. No recuerdo muy bien. Ya. Pero le dejé un DM diciéndole... Hola, bro, ¿qué tal? Soy Vinces. Este... Mira, tengo tal trayectoria que no sé qué. Como que explicándole mi... Mi... O sea, mi proyecto un poco. Y le mandé un WeTransfer con mi booking. O sea, como... Perdón, con mi EPK. Va. Es como un currículum de músicos. Sí, sí, sí. Entonces, le mandé eso. Y dije... Ok, si es que no me contesta, todo bien. O si es que no lo ve, todo bien. Ya. Chévere. Igual no pierdo nada enviándole. Era el único que yo conocía que podía darme el pase. Porque él es manager de un amigo mío que va a tocar ahí. Que tocó. Entonces, sentías que por ahí sí había como que... Igual le hablé a mi amigo, pues. Este... Y le dije como que... Oh, hermano, escúchame. Le he hablado a tu manager. Que sé que está en lo del evento. No sé si es que me puedes hacer el bajo por ahí. Para ver si hay alguna posibilidad de tocar. Cualquier tiempo posible, ¿me entiendes? Lo que ustedes decían, que no sé qué. Y me dijo, ya. Ahorita le escribo, que no sé qué. Y pasaron los días. Y no me respondí a DM. Y luego de eso como que... Salió lo del concurso. La gente empezó a comentar. Y luego como que... Mi brother me dice... Oh, escúchame. Mi manager como que te va a hablar. Y yo le dije... No, no. Me dijo como que... Oye, háblale. Ah, perdón. Él me dijo, háblale a mi manager. Y no me dijo nada más. Es como que, háblale, háblale. Me decía como que, háblale, háblale. Y yo como que ya. Me pasó su número. Y le hablé. Y le dije como que... Habla, bro. ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Soy bien. ¿Qué no sé qué? Y me dijo... Hola, hermanito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Soy tal. Este... Mira, has quedado seleccionado entre los cuatro más votados de la publicación. Ni cagando. Y vas a... Vas a concursar por una plaza en el Pura Calle. ¿Sabes con quién más estabas? Sí, claro. Ya, ¿con quién más? Que estaba con un amigo mío que se llama... Bueno, todos los conozco, en verdad. Todos los conozco. Ya. Estaba con Slow Track. Estaba con McBride. Y Pierfono Callao. Ya. Un brother callao. Le metes durísimo. Todo le metes durísimo. Y yo. Los cuatro. Entonces, me explicó la modalidad más o menos cómo iba a ser y... Puta, era una matanza, pejón. Esa va... Porque era por votaciones. Ah. Entonces, como que la gente tenía que mover sus redes bien achorado, pues, bro. Entonces... ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma? Me dijo como que ya, mira. La modalidad es la siguiente. Tú... Va a ser semifinal y final. ¿Ok? Primero va a ser uno versus uno. Y el otro lado, uno versus uno. De cada lado sale un ganador. Y luego es final, uno versus uno. Y gana la plaza. Creo que sí. Porque yo ya te he sido desde un tiempo. Y creo que sí que compartiste una hogada donde la gente tiene que votar. Ya, ya, ya. Sí. Entonces, eh... Bueno, me tocó con McBride y... Y, brother, en verdad, ese día que... Que supuestamente salió lo de las votaciones. Me acuerdo que, felizmente, en verdad, este... Cuento con... Creo que... No, no creo. Mis amigos me ayudaron bastante, hermano. Porque yo creo que no lo hubiera podido hacer solo. En verdad. Yo... Ni bien como que salió lo de la votación. Mis brothers se enteraron de eso. Me llamaron al toque y me dijeron, escúchame. Este... Ven a la molina. Porque tengo un amigo que tiene un emprendimiento. Ya. Bueno. Tengo un par de amigos que tienen dos emprendimientos. Uno que hace cases. Que tiene su empresa que se llama Case You. Y otro que tiene... Que tiene un emprendimiento de hamburguesas. De un food truck. Va. Y ese amigo que tiene un food truck estuvo también en un concurso parecido. De full votaciones. Entonces, como que él ya sabía la modalidad de eso. O sea, que es lo que... Yo tenía experiencia. Claro. Que es lo que tenía que hacer para yo ganar. Y ese brother le ganó a... O sea, y su concurso fue más denso, hermano. Más pendejo. Porque... Ese hombre estuvo un mes en votaciones. O sea, como que él pasaba octavos de final. Ajá. Cuartos. Semifinal. Final. Y ganó. Entonces, como que... Me dijo... Me dijo, vente ahorita porque tengo que explicarte como que la estrategia que yo usé para ganar, güey. Vente ahorita, ahorita. Estamos con toda la gente. Estaba... Estaba con... Ya había llamado a mi... A una persona con la que yo hago contenido. Ya estaban todos ahí. Entonces, yo fui. Y... Y ya estaban todos ahí. Entonces, como que nos reunimos y dijimos, ya, gente. Vamos a hacer esto, esto, esto. Este... En las primeras seis horas vamos a mover todo full DM. A toda la gente de nuestros contactos. A todos. Ya, después de esas seis horas, este... Puta. Empezamos a sacar los tanques, pues, ¿no? Que eran como que los influencers que teníamos con tanques. Mierda. O sea, todo fue una estrategia, güey. Sí. ¿Cuánto tiempo tenían de votación? 24 horas. Ya. Y eran una historia. Esas que votas. Y si te equivocas de nombre, ya no puedes volver a votar. Puta. Sí. Pero entonces todo era súper tenso. Porque tenían que mover rápido. ASAP. ASAP. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo primero que hicimos fue empezar a mover DMs. Todo DMs. Porque la votación empezó como a las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde del día siguiente. Ya. Entonces, dijimos, ya. En breve sale el concurso. Hay que empezar a mover DMs. Esa era nuestra estrategia. Y luego de eso íbamos a hacer un reel. Explicándole a toda la gente que vota y todo eso. Pero el reel supuestamente iba a salir como a las nueve o algo así. Ah. Pero el artista con el que yo estaba concursando sacó el reel ni bien salió el concurso. Alto que está preparado. Como que el concurso salió a las seis y él lo sacó seis y uno. Ya. O seis y dos. Y se empezó a hacer viral su reel. No jodas. Su reel. Y mi brother como que me dice, bro, eres tío que estás... Qué puta. Y mi brother me dijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puta, hay que seguir mandando DMs y ya. Y anda grabando el video para soltarlo a las ocho. Una web así. Entonces, brother, su reel ya iba como que en cincuenta mil reproducciones. Ya. Porque el brother, este... Tenía... Ya había ganado un concurso así a punta de TikTok para abrirle a Litkila. So, room ya tenía como que su estrategia. Sí. O sea, ya sabía lo que era como que... Ganar algo a punta de redes, ¿me entiendes? Entonces, de los tres, yo creo que él era de los más complicados. O sea, todos eran complicados, pero él tenía bastante repercusión en redes, ¿me entiendes? Ajá. Pero tú cuando empezó la competencia, ¿la vida es difícil? Tú honestamente, ¿cómo que dijiste...? Obvio. ¿Dijiste...? Puta, creo que ya fue. No. Dije como que ya... Puta. Voy a dar todo, ¿me entiendes? Es como que... Así como siempre hago, hermano. En cada cosa que hago, digo ya... Este... Por lo menos, si es que no llega a pasar, voy a estar tranqui de que lo di todo, ¿me entiendes? Entonces, dije... Me empezó... Me empezó tanta ansiedad, hermano. Porque como que empecé a ver que sus números subían y subían y subían. Y la votación estaba demasiado ajustada, bro. Demás. Pero así, muy ajustada. Ah. 49-51. 50-50. 51-49. 52-48. Regresaba 51-49. 50-50. Y así se mantuvo, ¿ya? O sea, estaba pegadito, ¿no? A la mierda. Y el brother... El brother, el otro artista, como que lo empezó a compartir chibolín, ¿me entiendes? Y mi Gutierrez, puta... Y ahí fue cuando me pasó a 52-48. Ya. Entonces, yo le metí el reel. Y el reel empezó a subir brutal, pejuegón. O sea, en... Te hablo, en media hora tenía 15 mil. Ah, ni cagando. O sea, sí, media hora que se viralizó el reel, entonces. Entonces, se empezó a viralizar mi reel. Porque, aparte de que era súper interactivo, como que lo hice en 20 segundos, algo así. Como que era súper rápido de explicar los pasos que tenía que hacer. ¿Qué era lo que hiciste en el reel, más o menos? No, o sea, expliqué lo que tenía que escuchar, ¿no? Como básicamente, hola, ¿qué tal? Soy Vince, soy un artista peruano y estoy participando por una plaza en uno de los festivales más grandes de hip-hop en el Perú. Ya. Y tú puedes ayudarme con estos dos pasos. Ya. Primer paso, tal. Segundo paso, tal. Este. Como que, ayúdame a cumplir mi sueño. Una o así que les tocaba el feeling a la gente. Ya, ya, ya. Entonces, ya. Eso me lo dijo mi pata que hace los cases. Porque me dijo, brother, tú tienes que entrar por la parte feeling. Que no sé qué. Eso como que va a hacer que la gente vote por ti. Algo así. Ya. Entonces, entramos por ese lado y como que luego mi brother dice, oye, lo ha compartido Chibolín. Y yo como que, habla, huevadas. Dijo, sí, huevón. Y luego me dijo mi otro brother, oye, lo acabé de compartir en mi Gutiérrez. Puta madre. Y como que yo decía, mierda. Y ahorita qué hago. Y mi brother, yo soy bien amigo de Erick Lera ya. O sea, es mi brother porque yo en algún momento de su carrera hicimos un tema con Macano. Yo le escribí también como que produzco y compongo. Entonces, nos hicimos bien, nos hicimos patas en ese interín de, bueno, escribir el tema, no grabar en el estudio y todo eso. Y Erick, para qué, es una persona bien humilde, bro, en verdad. Creo que no he conocido a una persona tan con los pies en la tierra como él alucinan. Por más que ahorita, brother, Erick está en uno de los momentos más chéveres, creo, de su carrera. Este, más maduro. Aparte de eso, está en el programa de televisión más visto que es Alfondisitio. Y, sinceramente, como que tenía cierto temor de hablarle. ¿Por qué? Porque, no sé, a veces uno se crea ideas en la cabeza que no son, pejón. Como que, puta, me contestará. Porque, o sea, sinceramente, como que yo sé que una historia de ellos vale plata, pejón. Claro. Como que ellos cobran por hacer publicidad. Pero yo sabía también de que era mi brother, ¿me entiendes? Entonces, como que dije, no pierdo nada hablándole. Entonces, le hablé y Erick como que me respondió súper buena onda. Me dijo, dale, mano, que no sé qué, ahorita estoy manejando. Pero déjame que llegue a mi casa y lo hago. Explícame todo lo que tengo que hacer. Le expliqué y puso un poco, o sea, subió su historia algo bien chévere. Que como que puso, vayan a, este, mi hermano Vinces estaba participando por una plaza. Vayan a apoyarlo, talento peruano. Síganlo y van a ver que este, su talento, una cosa así. Bravazo, mano. Ahí se igualó la cosa 50-50. Y, bueno. Regresaste, ya estaba parejo ya. Sí, ya estaba como que parejo. Y luego de eso, este, como te digo, también soy amigo de Macano. Que es, que es un artista de Panamá que, que también pegó bastante en el 2012, así, 2011. Este, y también él me compartió, pues, ¿no? Le pedí de favor que me comparta. Y, mi brother le habló a Roberto Artigas también de No te piques. Y, este, también me apoyó bravazo también. Le agradezco mucho. Y, luego de eso, bueno, en, en este interín de ver cuánto iban las votaciones. Porque, te juro, mano, que hubo un momento en el que se estancó. Estábamos 50-50. Ajá. Y se quedó ahí. Eran la una en la mañana y dormía. Me levantaba a las tres de la mañana. No podía dormir y seguía a 50-50. Ah, luego que estabas con ansiedad. Tres de la mañana, me levantaba a las seis. 50-50. Ocho, nueve. Estabas nervioso, güey. 50-50. Y, de la nada, como que dije, ya voy a dejar el celular y voy a desayunar. Brother. Y, yo estaba desayunando y, de la nada, mi pata viene, viene como que gritando. Y dice, lo pasaste, 51-49, 51-49. Y, un y cagando. Y, yo, sí. Y, ya, como que más calma, ¿me entiendes? Más calma. Este, y luego de eso, volvió como a los 15 minutos, a la media hora, y me dijo, 50-50. Y, yo, puta madre, no puede ser posible, güey. Bueno, nosotros, nosotros habíamos creado hasta un chat grupal, güey, que era como que, incluso mi brother Edmundo, que como te digo, que es el de, el de los foodtracks. Ya. Él, puta, le agradezco mucho, mano, porque él, él me sacó sus contactos que él tenía, ¿me entiendes? Es como que gente con 60.000, 70.000 seguidores que, que me apoyaron desinteresadamente, incluso hasta sin conocerme, mano. Simplemente porque, como que les gustaba mi música y veían ser el proyecto y como que me apoyaron porque Edmundo también les dijo. Entonces, ya como que se empezó a acercar y acercar la hora y empecé a pasarlo. Pero, no sé cómo, porque ya, en parte, yo seguía igual mandando DMs, ¿no? Pero, ya como que, se me estaban empezando a acabar los contactos, güey, obvio. O sea, ya no había mucho más que podías mover, básicamente. Sí, ya no había mucho, la verdad, porque ya... No hacías tus recursos. Ya se me estaban acabando los recursos y yo sé, el otro artista también ya había matado todos sus recursos. Entonces, ya era como que la ley de la selva, güey, ya lo que pase, ya. Entonces, como que yo le decía a los de la oficina, porque lo que pasa es que en este lugar de La Molina que yo te digo, mi brother también tiene ahí su oficina de trabajo, donde hacen los cases y todo eso. Entonces, yo le decía a sus trabajadores como que, oye, ¿votaste por mí? Y me dijeron, sí, mano, incluso ya le pasé a todos mis amigos, mira, como que, y bravazo eso. Pero ya como te digo, se me empezaron a acabar los recursos y de la nada lo empecé a pasar. ¿Por cuánto? 51.49. Y faltando una hora, 52.48. Y dije, ya, acá se estanca. ¿Asegurado? Acá se estanca. Igual, no estaba tan confiado, pero dije, acá se estanca. Lo más seguro. Acá se estanca. Ya fue. Y se quedó ahí. Alucinó. Se quedó ahí. Puta, hice un live, porque, mano, te juro que yo abría mis estados de WhatsApp y no, o sea, fue increíble, mano, de verdad, todo el apoyo que recibí de parte de mis amigos, de gente que no conocía. Fue puta locazo, mano. Era como que la gente de verdad estaba pegada al concurso. Como que la gente publicaba, este, el link de las votaciones y decía, voten por Vinces, voten por Vinces. Gente de Chiclayo también, que no les hablaba hace tiempo, no hablábamos hace tiempo. Este, publicaba, vayan a votar por Vinces o no sé qué, bla, bla. Y yo como que decía, guau. Y ya, pues, cuando gané, gané la semifinal, hice como un live. Ah. Y, puta, entraron como 55 puntas. Pero, bueno, yo usualmente por cada live tengo 20, 25. Y entraron 55, ¿sabes? Como que, y estaban como que súper emocionados también, ¿no? Porque fue una, fue como que algo bien, o sea, que la gente lo siguió, ¿me entiendes? Es una contienda que realmente no siguió. Claro, también conectó con lo que estaba pasando, guau. Entonces, le dije como que ya, que gracias y todo eso. Y, y que todavía no había acabado. Que recién había ganado la semifinal. Claro, y ahora pasas a la final. Y la final me tocó como un slow track, pero... Puta, y ya se fue, madre. Puta, madre, yo estaba como que, no, otra vez, no, esta, guau. Puta, más yuca, huevón. Y bueno, puta, slow track, huevón. Puta, tiene como 60 mil seguidores. Es un artista súper respetado acá en Perú. Tiene su trayectoria de años. Yo admiro mucho su trabajo también. Incluso habíamos conversado hace un tiempo cuando estaba en México para hacer algo. Y... Las primeras cinco horas, o incluso las primeras diez horas o doce horas, te diría. Mira, yo estaba como que medio tranquilo porque íbamos 61-39, huevón. ¿Tú? O sea, ¿sobre slow track? Sí. 61-39, bro. ¿Tanto así, huevón? Sí. ¿Pero cómo si él tiene mucho más...? No lo sé. Mierda. No lo sé. Creo que la gente está tan hypeada con que yo gane. Ajá. Que empezó a votar, huevón. Así por inercia, huevón. Como que incluso había gente que yo ni siquiera le había pedido que comparta y compartió. Y luego cuando yo gané, como que me dijo, bro, que no sé qué, o hermano, o Vince, yo hice esto, que no sé qué. Le pasé a todos mis amigos, bla, bla, bla. O sea, incluso tenía una amiga de Chiclayo que no hablábamos hace mucho y ella tiene un emprendimiento que se llama SAFI, algo así, que enseña quechua virtual. Uy, qué chévere. Guau. Sí. Y ella me dijo que lo había publicado en su página, pero era una locura. O sea, te ganaste el corazón de la gente, huevón. Qué loco. Sí, eso fue bien loco, en verdad, hermano. Ah. Entonces, empecé, como te digo, 12 horas, se mantuvo, no sé, 60, 40, o 59, 41, algo así, por bastante tiempo. Guau. Y luego como que dije, ok, puede ser que pase, pero no me voy a confiar. ¿Cómo? Porque, puta, mi viejo me dice que en la puerta del horno se queme el pan, causa. Entonces, como que, puta, yo dije, ya, ahorita estoy acá feliz y de la nada, mañana mi neto me voltea y pi, 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 y no, no toco, pejón. Entonces, eh, y seguí moviendo redes, pero no con la intensidad de, de, de la vez pasada, porque ella también estaba cansada, hombre, la verdad, puta, eso de textear uno por uno es, puta, es. Brutal. Brutal, pejón, brutal. Brutal, la cosa que dije, ya, como que descansé un toque y dije, ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Y de la nada me levanto y estábamos 56, 44, 57, 43 y es luego empezaba a subir, 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 subir. Y eso de las 3 de la tarde, el concurso terminaba a las 6 también. Ah. Y eso de las 3 de la tarde, 51, 49. Yo le estaba ganando, yo le estaba ganando por 2. Pero igual estaba muy cerca y ya, o sea, en comparación con como estaba ya. Y de la nada, 55, 50, 50. Y yo, man, no puede ser, esta huevada. No, decían, no. ¿Cuánto faltaba, cuánto faltaba? No, faltaban como que dos horas, algo así. Puta, Dios, ya, shit, bro. Y, bueno, la cosa que, ahí como que dije, ya, manda DMs de nuevo. Otra vez. Y empecé a mandar, otra vez, difusiones, disfruta, todo de nuevo, ¿no? Le empecé a, este, y mi pata me dijo, háblale a Rick de nuevo. Y yo, mano, es que ya le hablé, y me dijo, háblale, brother. Ya, o sea, vas a perder si no le hablas. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y a Macano también, háblales de nuevo, explícales que estás en la final, y que solo falta un paso, ¿me entiendes? Entonces, puta, dije, ya. Y les hablé. Y me volvieron a apoyar. Y ahí, prrr, empezó a subir. Y, puta, al final, este, gané 52, 48. ¡Mierda! Y, mano, y otra vez hice live, se conectó bastante gente también. Y como que, eso fue un sábado. Hace dos sábados, creo. Sí, hace dos sábados. Y, después de eso, esa misma noche que había ganado, este, mi manager me dice, atento porque a las nueve de la noche van a publicar, ya, o sea, va a ser oficial. ¿Me entiendes? Me dijo, no publiques nada, ni en historias, ni nada, hasta que sea oficial. No publiques nada. Mi brother también, este, mi brother que tiene sus emprendimientos también me dijo, no publiques nada hasta que no sea oficial, mano. Nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué exactamente? No sé, como que para que la página te avale también, pues, ¿no? Porque, no sé, siempre pasan cosas, pues, ¿me entiendes? Como que, entonces, nada. Me dijo, no publiques nada hasta que sea oficial. Hasta que tengas la seguridad, la certeza de que sí ibas a tocar. Ah. Entonces, me habló por acá y igual la página. Y que para esto, pues, le ganaron también mi corazón, mano. Porque súper atentos, súper humildes también, este, y yo también creo que me gané su cora de ellos también. Y me dijo, la página me habló de mi hijo, hola Vinces, felicitaciones, vas a ser parte de por acá. Y pasé un número para, para coordinar, este, cómo va a ser lo de la presentación y la difusión en redes. Y le pasé el número de mi manager, porque yo estaba off, de todas las dos noches que no había dormido. Claro. Estaba como que... Y, bueno, él se encargó de todo y él me habló, pues, me dijo, escúchame, hoy día a las nueve lo van a hacer oficial. Pero necesitan, eh... Necesitan un video donde confirme esta asistencia. Y yo justo estaba con unos amigos que me sacaron, me dijeron, esta guay que celebrar, que no sé qué, una parrillita o algo así. Y se achoraron y compraron dos rones. Y yo como que, ah, suya. Y después de eso, como que me llamó mi manager y me dijo, tienes que hacer un video ya. Y le dije, mano, estoy en Plaza Bea. Y me dijo, bueno, tienes que hacerlo ya. No sé cómo lo haces, pero lo arreglas. Pero lo haces ya. Porque el post sale en 15.000. Ah, chuche, tenías que hacerlo ahí. Sí. Y felizmente mi causa vive cerca de Plaza Bea y chapamos un taxi. Y lo hicimos y salió bacán. Entonces le mandamos y... Y cuando Pura Calle publica el flyer oficial, que lo hace en publicación compartida conmigo. Puta mano, me sentía Bad Bunny porque actualizaba y... O sea, en verdad era como que... Yo siento que a la gente le gustó que yo... Que haya cumplido como mi sueño, ¿me entiendes? Claro. Alucina. Porque... O sea, siempre hay como que algunos comentarios hate. O sea, no diría hate, sino como que... Que querían que el otro... Fans de Slow, que obviamente si ves que tu artista está participando en algo, te van a apoyar. ¿Pero comentarios hate como qué? ¿Qué te decían? O sea, no eran hate, brother. O sea, había uno que sí recuerdo que era hate. Pero como que decía... Algo así como que pa' eso mejor traigan Slow, traga algo así. Ah. Pero los demás eran como que... Metan a Slow, traga una fecha. O queremos Slow, traiganlo. Claro. No era como que... O sea, no es mala onda. No es mala onda. Claro. Cero mala onda. Cero mala onda, en verdad. Y lo chévere fue también que mucha gente de la industria, o sea, de la movida de acá, como que también comentó, ¿me entiendes? Ah. Entonces, eso como que me... O sea, sentí el apoyo de bastantes, ¿me entiendes? De bastante gente. Comentó Rafa, Rafael Gogoa, comentó como que algo chévere también. Eso también me dio una balpiola. Slow Track también comentó como que bien merecido causa romper. Crédito, como que eso también calmó todo. Entonces, como que todo se fue bien natural en eso, ¿no? Ah. Y bueno, luego eso vino... Eso solamente fue como que el intro a mi semana intensa, pero... Puta, porque nos... O sea, nos anunciaron el sábado y ya teníamos que planear todo porque el sábado próximo tocábamos. O sea, teníamos... Bueno, el sábado... ¿Qué es lo que tenías que hacer? ¿Cuál fue el proceso exactamente? El sábado fue Día Muerto. Ya. Porque no se dice nada. Domingo, al día siguiente ya estaba coordinando con la gente, digamos, pistas. Todo lo que necesitabas. Todo lo que necesitaba para el show. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Quiénes van a estar en el show? ¿Cuánto va a durar el show? ¿Cuánto tiempo era el tiempo que tú tenías? 15.000. 15.000, ya. Sí. 15.000. Este... ¿Qué más? Visuales, vestuario. Sonido. Este... ¿Quién me iba a hacer el seteo, el sonido y todo ese tipo de cosas, no? Ensayos. ¿Tú tenías que traer gente o era...? No, yo llevé a mi gente. A tú y a usted, a tu gente. Llevé a Deep Now, que es un productor con el que yo trabajo siempre. Él como que me... Fue mi DJ. Llevé a Chino Maiden, que él me hizo sonido, que es un duro. Hidalgo, un amigo mío, guitarra y otro brother de que lo conocí en la universidad, este... Saxo. Hola. Kling. Sí, quise armar como con un set chévere. Entonces, con esos me presenté, mano. Y puta, fue un locón, en verdad. ¿Qué día fue que te presentaste? Yo me presenté viernes. Viernes. O sea, fue como que lunes, martes, miércoles, jueves. ¿A qué hora te tocó presentar? ¿A qué hora? No y media. No y media. ¿Y qué tal? ¿Ese ha sido el público más grande para el que has tocado antes? No. ¿O no? O sea, en mi proyecto, sí. Claro, para tu proyecto. Pero como que... Tocamos el año pasado con un amigo. Va. O sea, con mi proyecto también, obvio, pero... Sí. Como que... Dentro de su show. Claro, dentro de su show. Y tocamos en Arena Perú. Acá en Los Domos. Ya. En San Miguel. Le abrimos a Raki Miquel White. Ajá. Entonces, eso fue antes... Eso fue... El aforo fue ocho mil personas por ahí. Eso fue cool. Pero esta vez, como que sí fue netamente solo mis canciones. ¿Me entiendes? Solo temas míos. Eras tú. Mi proyecto. Y fue bien chévere, mano. ¿Y qué tal el público? Brutal. Brutal. Yo también creo que hubo bastante apoyo también de ellos. Lo que pasa es que yo entré con un intro que creo que les tocó el bobo, ¿no? ¿Qué hiciste? Como que... Puse... Creé un intro así como que... Que yo era chiclayo, ¿me entiendes? Era de provincia y venía a Lima como que con un sueño y bla, bla, bla. Y... Como que había pasado ciertas cosas. Dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé todo por esto. Y estar hoy día en este escenario para mí, puta, es lo máximo, ¿me entiendes? Claro. Y quiero que todos sean parte de esto. Y bla, sonaba como que un efecto así. Y un conteo. Y como que la gente yo escuchaba que gritaba, ¿me entiendes? ¿Hypeó? Sí, se hypeó grabas. Y cuando entré, puta, fue locas. Fue bien chévere, en verdad, ese concierto. Fue muy, muy chévere. ¿Cómo fue esa... O sea, ¿cuál es esa historia? ¿Cuál fue esa historia? Por ejemplo, tú viniste de Chiclayo, ¿cómo fue eso? Yo vine a los 17. ¿Ya? Sí, vine a los 17 a estudiar música en un PC. Este... Obviamente, cuando tú le dices a tu papá que quieres estudiar música, lo primero que te dice es como que... No. Pero los míos fueron al revés, alucinó. Porque yo venía cantando de chivolo y más bien ellos querían que yo estudiar algo relacionado a eso. Me dijeron que estudié ingeniería de sonido o algo así. Ah, chévere, ¿sí te apoyaban? Sí. Sí, sí me apoyaban. Gracias a Dios tengo una familia que sí me apoya. Pero más bien el miedo venía por mí, alucinó. Como que... Lo que pasa es que cuando vives en provincia, no es como en Lima, pero... No, obviamente no. Te digo que yo empecé a escuchar hip hop peruano recién hace como 2, 3 años. Un poco más. Casi 4. Pero hasta antes de eso, no había escuchado ningún artista peruano. O sea, más que los que estaban como, no sé, Gianmarco, 5, no sé, los que... O sea, al menos en tu género no escuchabas nada. Nada. Entonces, cuando yo le dije eso a mi papá, como que obviamente mi papá al principio como que me dijo eso, pero luego yo sentía cierto temor, ¿me entiendes? Porque no sabían que podía trabajar un músico, no sabía que... ¿De su parte o tu parte? Nada, tu parte. Entonces, como que le dije... ¿Sabía? Sí, obvio. Como que desconocía totalmente la industria musical. Totalmente la desconocía full. No sabía como que podía hacer o como los... Digamos que las entradas económicas que yo podía tener haciendo música. Correcto. Entonces, de cierta manera tenía miedo y me metí a estudiar ingeniería industrial. O sea, como que postular porque yo quería entrar a una nacional en Chiclayo. Ah. Entonces, me empecé a preparar y pude dar el chanconcito, pues. Ya, ya. O sea, o lo intentaba hacer, en verdad, porque por dentro yo sabía que quería hacer música, en verdad. Pero que, o sea, desconfiaste tanto que decidiste estudiar eso. Alucina. Sí. ¿Ya? Sí, bro. O sea, no diría que desconfíe, sino que quería algo seguro, simplemente. Claro. Como que en mi mente decía, puta, voy a ser ingeniero, que no sé qué. Y ahí mis ratos libres hago música. Pero eso no funciona, pejo. Ah. Eso no funciona, hermano. Créeme que no funciona porque la música es muy celosa, hermano. Es como que o es ella o es nadie. Es que estar 24-7 dedicado. Es como un negocio, pejo. ¿Me entiendes? Es como un emprendimiento. Tienes que dedicarle tu 100%. No puedes estar haciendo otra cosa. O sea, yo desde que me levanto respiro música, pejo. Ahora, en este momento, ¿no? Entonces, pensando siempre en hacer música o en cómo difundir mi arte. En ese tiempo no me lo imaginaba a esa escala. Pero yo decía, voy a seguir haciendo música, voy a tener como que esto. No. Claro. Si quieres llegar como que a una excelencia en tu emprendimiento, haciendo música, en tu proyecto, tienes que dedicarle más del 100%. Claro. Pero para ese entonces no querías dedicarle al 100%. No es que no quería dedicarle al 100%. Solo que tenía miedo, pejo, bro. Claro. Y mi chivo expiatorio, por así decirlo, era decir, como que lo voy a llevar a la par. ¿Me entiendes? Pero no se iba a poder. Por lo tanto, yo sabía que no se iba a poder. El trabajo me iba a consumir. Hasta que un buen día, como que dije, ¿sabes qué? Ya me aburrías. Ya fue. ¿Cuánto tiempo estudiaste? No estudié, en verdad. Ah, no. Te preparaste nada más. Me preparé. Estaba en la academia e iba a ingresar. O sea, como que el primer examen estaba puesto 10 o una guada así. Ajá. Para ingeniería industrial. Y ya el segundo examen, como que le dije a mi papá, oye, brother, ¿sabes qué? No, papá, puta. Eso no es para mí, como que... Y yo tenía como que canciones escritas ya. Y le empecé a enseñar mis temas y me dijo que estaban chéveres. Pero nunca habías producido nada para ese entonces. No, no sabía que era producir. Solo todo era escrito. Escrito y guitarra y voz. O pianos. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. No sabía producir, no sabía lo que eran programas para producir, no sabía hacer beats, no sabía nada, ni grabar. Ya. No sabía ni conectar un micrófono. Ya. No, así. Así, de roots, era la industria en chiclayo. Ah. Ahora, como que cuando yo he ido la última vez que hice una masterclass de producción. Y hay chicos que ya tienen su home studio, ¿me entiendes? Y eso como que me puso chéveres. Muy bien más la cosa ya. Me puso feliz, la verdad. Porque en la época en la que yo estaba, era muy difícil. No había nada. No había nada, hijo. Yo iba a las tiendas de música a ver qué onda y no había ni siquiera, no había interfaces, hijo. O al menos yo no había visto. Ajá. Entonces. Bueno, le dije a mi papá que quería estudiar música, hijo. Ah. Yo en ese tiempo hablaba con una chica de chiclayo que estaba en Lima ya estudiando música. Ajá. Así que también mi mamá le enseñó, porque mi mamá es profe. Entonces le enseñó en el cole. Y como que me decía también, putamente le decía, miedo, tranquilo, yo te voy a explicar acá todo, te voy a apoyar. En lo que yo pueda, ¿no? Y dije, ah, bueno. Entonces, ya como que con ese backup, y mi papá ya me había dicho como que ya está bien. Porque de por sí, brother, mandar a tu hijo menor de edad a estudiar música y solo, porque yo estaba solo. Pero tenían claro que tenían que mandarte a Lima sí o sí. Y porque en chiclayo no había nada. Pero no había nada. O sea, sí hay una escuela de música, pero es como que muy teórica. Es muy limitado. Es limitado, ¿me entiendes? Claro. Entonces es como que mi papá me dijo, bueno, entonces si quieres estudiar música tienes que hacerlo profesional, ¿me entiendes? Y yo le dije. Vete a Lima. Me dijo, vas a tener que ir a Lima. Y le dije, ya, me voy a Lima. Y me vine. Y al principio, bueno, los primeros dos años viví con mis primos. Bajo. Con unos primos que vivieron acá, que me apoyaron full. Y luego de eso ya como que decidí mudarme solo como que a los 19, algo así. ¿Pero qué? O sea, ¿cómo hiciste? ¿Empezaste a chambear en qué? En orquestas. Ya. Empecé a chambear en orquestas y mis papás me apoyaban, brother, en verdad. No voy a ser mezquino con eso. Mis papás me pagaban un alojamiento. Claro. Que, puta, no era un departamento, era un cuarto. Y, puta, yo estaba happy con eso. Claro. Porque no necesitaba más, en verdad. En ese tiempo. Entonces, y también para ellos era difícil, pejón. Porque yo no soy millonario, pejón. ¿Me entiendes? Entonces, tengo dos hermanos más. Ah, chucha. Entonces, obviamente, yo sabía que en parte les estaba quitando algo de... No sé, unas tablas de repente a mi hermano le estaba quitando porque mis papás me daban, pejón. Claro. Entonces, digamos que pedirles equipos, puta, papá, cómprame una Mac, o papá, cómprame un micro, o papá, cómprame una interfase. No iba a perder, ¿me entiendes? Como que yo... Entonces, ahí es cuando empecé a trabajar en orquestas, más que nada. Va. Y a medida que fui trabajando en orquestas, empecé a comprar mis cosas. Me compré mi Mac, me compré como que, puta, una interfase. No era tan buena, la verdad, pero por lo menos me servía para grabar algo. Claro, algo, algo. Para empezar. Me compré eso y unos audífonos y un micrófono. Monitores no tenía. Yo estuve sin monitores, así... O sea, monitores me refiero a parlantes. Sí, sí, sí. Este, puta, como unos tres años. O sea, a punta de audífono todo lo hacía. Y bueno. Entonces, bueno, estuve en orquestas, este... Cumbia, salsa. Ah. Así que le meto mis pasitos también, mano. Ah, chucha. Bueno, fue un vacilón es estar en orquestas, fue locazo. Yo creo que siento que todas las cosas pasan por algo y esa, digamos que esa experiencia de estar en orquestas me ayudó bastante a desenvolverme en el escenario. Ajá. Porque nos hemos ido a cantar, puta, a los confines de la tierra, güey. Claro, no. Puta, San Juan de Luriancho al fondo, Arequipa, provincia de Arequipa, Carabelí, el norte, el sur. Y Super Warrior, peguón, eran esos chivos como que en bus, peguón. Puta madre, güey. Veinte, veintidós horas en bus, peguón. A la mierda. Puta, sí, güey. Dios mío. Y entonces, bueno, yo era chivolo, peguón. Como que lo podía aguantar más. Ajá. Pero como que... Al final como que me olvidaba cuando me pagaban, peguón. Ya, me pagaban. Pero lo dejé porque... No podía llevar el ritmo de estar en orquestas así, a ese nivel o a ese ritmo. Ajá. Y estar en la universidad. No podía, güey. Era como que no podía hacer mis tareas en el bus, peguón, ¿me entiendes? O sea, no podía, güey. No me concentraba bien. Pero tú te parece... O sea, el mayor enfoque estaba en lo que estabas haciendo en tu chamba. Sí. O sea, pero no estaba rindiendo en la universidad. No estaba rindiendo. Entonces, como que lo dejé. Dejé y dije a mi mamá, como que voy a, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en terminar este ciclo. Ajá. Y ya luego ese otro ciclo vemos si es que estudio o no estudio porque... Yo terminé mi carrera en siete años, más o menos. Dura cinco. Lo la terminé en siete porque... Como que habían ciclos que no estudiaba por falta de dinero, peguón. Claro. Entonces, había un ciclo que estudiaba, había otro ciclo que no estudiaba. Había otro ciclo que no estudiaba, sí. Y yo nunca he sido de jalar cursos, mano. O sea, a mí como que eso de... De la universidad o el cole, como que siempre se me ha hecho... Así. En parte sencillo. Claro. Pasar un curso siempre me ha sido sencillo. Y este... Lo que sí he hecho es que me he retirado. Ya. Porque, no sé, peguón. Este... Jalaba el parcial. Y no presenté una DD. Y como que decía... Ya fue. Ya, pues acá te retiras. Te retiro. Te retiro. Entonces, este... Y la condición era que yo... Yo siempre tenía que tener beca, peguón. Algo así como que del 30%. Para que mis papás como que lo puedan pagar más tranquilo. Claro. Entonces, si yo no sacaba beca... F, el otro ciclo, peguón. El otro ciclo yo ya sabía que ya fue ya. Ya fue el otro ciclo, ya. Entonces, mano. Yo tenía toda esa presión. Y en música, el promedio para sacar beca era de 17.5, peguón. Chucha, alto. Alto, pebro. Porque era una carrera cara, peguón. Entonces, obviamente, Lupe se ponía un registro alto... Para que la gente no llegue. Ajá. O se esfuerce más. Entonces, como que yo tenía que llegar a eso. Y sinceramente, en toda la carrera que estudié... Habría sacado beca unas tres veces, peguón. Las otras fueron porque, putas... Mis viejos hicieron un esfuerzo sobrehumano... Y dijeron, no, pobrecito. Hay que pagar la universidad. No ha jalado nada. Puta, ya. Pero, bueno, siete años es un culo. O sea... Es un culo. Es un culo. ¿También es un culo? Claro, pues, es un culo de dinero a la mierda. Lo que pasa, como te digo, es que no estudiaba un ciclo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que primer y segundo ciclo estudié corridos. Tercero lo dejé. Claro. O sea, te hagas bastante... Alguien... Bastante despacio. Cuarto estudié. Quinto lo dejé. Y así. Sí. Como que... Va. Sobre todo, los últimos ciclos... Los últimos ciclos que fue como que... Eh... Post pandemia, creo. Ah. El gobierno lanzó un... Una, o sea, así como que... Estímulos económicos para la gente. Una... Una vaina así. Que iban a apoyar. Pronavec. Programa Nacional de Becas. Ah. No, así. Mi mamá como que para viendo esas cosas. Claro, claro. O sea, no sé. Las viejas como que ven esas... No sé. Al menos la mía. Como que siempre me manda cosas así del Ministerio de Cultura. Así para que participe. Que no sé. Mi vieja es lo máximo. ¿Y las? Entonces me dijo, oye, mire esto. Oh. Este... Que sí cumples con los requisitos. Acabo de ver este... Puta... Puta de postula, pejo. ¿Cuáles son los requisitos? Era como que no haber jalado nada. Estar en tercio superior. Y este... Tener este... Problemas al pagar. No me acuerdo. Me acuerdo de esos dos solamente. Ya. No haber jalado ningún curso. Y estar en tercio superior. Va. Cumplía con esos al menos. Entonces postulé y entré. Sí. Y los dos últimos ciclos... Los tres últimos ciclos de mi carrera. Séptimo, octavo, noveno y décimo. Los pagó el Estado. ¿Qué? Ni cagando todo a la mierda. Sí. Puta que sortuvo. Pero porque tu hija pilas, pues. Lo vio. Y también porque no había jalado. Por eso no jalen. No jalen. Estoy en general. Entonces... Brother. Fue bravazo porque ya mis viejos no tenían que preocuparse. Pero ya estaba aquí. Encima había venido pandemia. La segunda pandemia me dijeron, vente a Chiclayo. Porque ya pasaste la primera pandemia ahí. En Lima. Este... Que fue un autodescubrimiento total en pandemia para mí, weón. Puta, muchas cosas que te las voy a contar ahora. Este... Bueno, me dijeron, vente acá. Este... Y vive con nosotros. Entonces ya no tenía que... Yo no tenía que pagar absolutamente nada. Porque todo está... Virtual. Virtual, exacto. Pero ¿cómo fue llevar la carrera virtual, weón? Porque también... Lo que pasa es que ya cuando entras a música... Digamos, séptimo ciclo... Y a los últimos ciclos... Hay cursos que... Para los que están viendo esta entrevista... O este podcast... Podcast. Si quieren ir a estudiar música... No piensan que todo es tocar. No es escuela de rock. Ni nada de eso. O sea, cero escuela de rock. En verdad es... No es... No tiene nada que ver. O sea, hay cursos que sí son para tocar. Pero la mayoría son como que... Digamos... Teóricos de negocio. El UPC tiene ese plus también. Por eso entré... Que te enseñan de negocios musicales. Claro. Contabilidad para músicos... Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para como que... También te enseñan management... Este... Producción de conciertos... Y producción de eventos. Entonces como sales preparado para... Pero mayormente es teórico. Sí. Diría que al 70%. Ah. Te das mucho de tocar música, ¿no? O sea, te toques... Si te vas a... Lo que pasa es que como te digo... A partir del séptimo ciclo, sexto... Empiezan a dividir a la gente. ¿De qué forma? Lo empiezan a dividir por menciones. Ya. Producción... Los que quieren ser productores... Ah. Composición... Los que quieren, no sé... Escribir canciones... O escribir... Este... Hacer música para películas... Para videojuegos... Y todo eso... Y los que quieren ser ejecutantes... Por ejemplo... Tocar... Claro. O músicos de sesión... De grabación y todo eso... Claro. Nos dividen... Se acabó la... La magia de... De la gente que empezó contigo... Primer ciclo... Me parece que igual... Lo orienten de esa forma... Porque está bien... Porque claramente ahí... Cada persona va a querer... Había una tentativa... No sé si ya estaba... Que era abrir otra mención... Que sean negocios musicales solamente... Y hola... Solamente para los que quieren ser... Por ejemplo... Managers... Este... Productores de eventos... O sea... No hay... No había eso... No... Hasta ahorita creo que no hay... Pero han aumentado los cursos... También de negocios... Claro... Porque eso sí es necesario... Es importante... Totalmente... Es súper importante... Incluso yo diría que... Deberían añadir un curso de... De marketing y publicidad para músicos... Claro... O sea... Eso es... Ahorita es imprescindible... Manu... Sí... O sea... Eso ahorita... Tiene que estar en la currícula... De todas maneras... Eso es lo que diría que más falta... En la industria musical acá en Perú... O sea... El conocimiento... Sí me enseñaron un pequeño curso de eso... Pero... Pero no tan a fondo... La regla era poco... Sí... O sea... Ese curso no lo tiene que dar una persona de música... Lo tiene que dar una persona de marketing... ¿Me entiendes? Claro... Exacto... Porque es otra cosa... Y que haya chambeado con gente de música... No sé... Que chambeen Sony... Una o así... Marketing de Sony... Algo así... Bueno... Entonces... Eh... Nos separan... Y yo me fui a producción... Ajá... Entonces... Digamos que... Yo tenía mi estudio... Y... Y... Podía hacer... O sea... Yo... Presenté mi proyecto pues... ¿No? Entonces yo me grababa... Yo hacía todo... Entonces... Pude sobrellevar eso bien... Ajá... Y los demás cursos... En verdad... Esto sí... Esto sí fue medio raro... Lo que pasa que... Cuando llegas a sexto ciclo... Tienes que pasar por cuatro ensambles... Ensamble se le llama como que a... A cuando te juntas con... Con ciertas personas de la carrera... O de... Del curso ensamble... Y creas como una pequeña banda... Ya... Entre toda el aula... Ajá... Salen como cuatro bandas... Tres bandas... Va... ¿No? Y de ese grupo de bandas... Por ejemplo... Si estás en ensamble de música peruana... Te hacen tocar... Full peruana... Ya... Luego el siguiente es ensamble de latín... Te hacen tocar boleros... Este... No sé... Fusión... Y ese tipo de cosas... ¿No? Este... Luego pasas a... Ensamble de... Ah... Perdóname... Este... Peruana... Rock... Ensamble de rock... Full rock así... Setenta... Sesentas... Hasta los dos mil... Y luego... Latin... Y luego jazz... Viola... Entonces... Esos cuatro ensambles son... Pero como fue pandemia... Yo solamente pude llevar... Ensamble de peruana... Y de rock... Presencial... Ah... Ya... Ajá... Y latín y jazz... Los llevé... Virtual... Pero... ¿Cómo mierda hacen eso? O sea... ¿Cómo funciona eso? Puta... Era muy gracioso... Era como que la gente... Tenía que grabarse... Y presentarle la tarea al profe... Y para el... Para el examen final... La gente tenía que mandar sus... Sus grabaciones a un brother... A un productor que... O sea... Cualquiera de los que está estudiando... Que estudia producción... En ese caso me tocó a mí... Juntar a los tracks... Este... El profe decía... No afinen las voces... Pero a la... A la shit... Lo afinaba... Puta... Les ponía melo... Y las afinaba... O sea... No tan... No tan rochoso... Obviamente... Pero igual las afinaba... Este... Disculpa profe... Y... Y... Y eso... Y al final nos hacían como que... Grabarnos a cada uno... Y... Como que hacer un video... De todos... Con el audio... Pero parece entonces... O sea... Tú estabas en Chiclayo entonces... Porque tú dijiste que... Para lo virtual... Te fuiste a Chiclayo... A vivir con tus papás... ¿Verdad? Un ciclo estuve en Chiclayo... Ah... Un ciclo... Ok... Luego regresé... Wow... Eh... Y ya pues... Eso más o menos fue como que... Mi paso por la U... Ajá... En verdad... Entonces como que... Sí me ayudó bastante... Ajá... Pero siento que en este momento... Puta... Hay bastantes cosas que yo aprendí por mi cuenta... En YouTube o en... Como te digo... En pandemia por ejemplo... En 2020... Creo que fue una de las mejores etapas de mi vida... O sea... Mejores y peores... Peores porque no estuve en la universidad... Estaba aburrido... No sabía qué hacer con mi vida... Porque justo había pasado como que... Unos problemas... Ajá... Había salido de un estudio... Con una mala experiencia... Entonces como que... Supuestamente... Me iban a apoyar... Reinvertir en mi carrera... Y al final... Terminé trabajando para ellos... Y no hicimos ni... Ni verga... Entonces... Salí medio excepcionado... Va... Estaba abajoneado... Y estaba abajoneado con mi carrera... Porque... Me enfrasqué tanto en ese estudio... Como que... Seis meses... Algo así... O siete meses... ¿Pero estudió de qué? Casi un año... Era un estudio... Este... Que... Era un inversionista... Que... Yo le caía bien... Y me dijo que iba a invertir en mi carrera... Y al final no invirtió nada... Por eso no le crean a los inversionistas... De verdad... Chambeen ustedes su música... Y cuando ya tengan un público... O un... Un club de fans... O una fanática... Bien fuerte... Recién empiezan en inversionista... Porque si no... Se van a ahogar en crédito... Y no lo van a poder pagar... Y su carrera... Se va a ir al tacho... Entonces... Como que... Me ofrecieron... Lo que todo atrista quiere escuchar... Vamos a invertir en tu carrera... Vamos a hacer esto... Blablabla... Bueno... Salí de ese estudio... Bueno... Igual... Agradezco... Agradezco las cosas buenas... ¿No? Digamos... Pude grabar a... Charangabanera... A Charangabanera... Yajaira Plasencia... César Vega... Y todos ellos los pude grabar... O estar en las grabaciones que ellos hacían... Y eso me sirvió mucho... ¿Tú ganas experiencia? Ganas experiencia... Y aparte me pagaban también... En parte... Entonces... Como que chévere... Pero... Como te digo... Habían problemas... Y todavía algo raro... Entonces... Como que decidí salirme... Y... En parte... Como que... No sabía qué hacer con mi carrera... ¿Me entiendes? Porque en ese tiempo... No producía tanto como ahora... Y eso también fue un impulso... Para yo decir... Ya... Ok... Ahora sí voy a producir... Claro... Llegó pandemia... Y... Ya no tenía mis papás... Para pagarme la universidad... Entonces... Dije... Ok... Voy a darme un break... En ese tiempo de pandemia... Y... Y empecé a ver... Tutoriales de YouTube... Full... Full... Full tutoriales de YouTube... Y en uno de esos tutoriales... Me salió una... Una publicidad de... Masterclass... Creo que es... De Timbaland... Ya... Estaba ofreciendo su curso de producción... Y de beatmaking... Timbaland... Para esto... Este es... Sí... 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 Obviamente... Puta... Es un... Es Dios... Con D minúscula... Sí... Y... Puta... Ese es lo máximo... Y vi su... Su publicidad era muy buena... Brother... Era muy buena... En verdad... Como que el gobierno decía... Te voy a enseñar... No te voy a enseñar beatmaking... Te voy a enseñar a sentir la música... Te voy a enseñar como que... Como trabajo... Como... Como es divertirse en el estudio... Te voy a enseñar tal cosa... Este... Yo no sé teoría musical... Pero... Tengo algo que los productores nos ha servido... Que es oído... Y... Y... El feeling... Que no sé qué... Y lo que no puedo explicarte con teoría... Lo vas a sentir... No vas a decir... Y como... Te lo venía bien... Te lo venía bien... Buenazo... Pero... Caí en el marketing... Y digo... La cosa que... Este... Puta... Estaba 180 dólares... O sea... No estaba... No estaba barato... Pero... Pero... Era 180 dólares... Pero... Era todo el año... Y yo podía entrar a más cursos... O sea... No había... Yo pensaba que solamente era un curso... Pero en verdad... Habían varios cursos... O sea... Estaba Timbaland... Enseñando producción y beatmaking... Cristina Aguilera... Enseñando... Este... Vocal Warming... Y producción vocal... O sea... Por videos... ¿Verdad? Por videos... Claro... Como una plataforma de videos... Pero un total... ¿De cuánto contenido estabas recibiendo? Eran como... 12 videos de Timbaland... Ya... Y aparte... También te traía librerías de Timbaland... De sonidos... Ajá... Y un... Y un librito así... Virtual... Ah bueno... Creo que sí vale la pena... En todo caso... Sí... Totalmente hermano... Y... Y lo de Cristina Aguilera... También me metí... A la par... No... Terminé Timbaland... Y empecé Cristina Aguilera... Pero también había... Puta... Ahorita he visto que ha salido... Songwriting con Nas... ¡Machucha! Alicia Keys... Este... Storytelling con... ¡Mierda! Storytelling... Un rapping de Nas... Este... Puta... Y es de... De la compañía esta... Masterclass... ¿Verdad? El que se llama Masterclass... Literal... Scott Storch... También creo que está... Puta... Sí... Eso sí he visto... Sí... Sí... Brother... Hay cosas muy chéveres ahí... Es un súper concepto... Yo me volvería a meter... En verdad... Sinceramente... Es un súper concepto... Porque genuinamente... Aprender teoría musical... O tips de producción... O... Composición... Etcétera... De los mejores... O sea... Puta... No jodas... No lo puedes... Creo que no lo puedes poner un precio... Realmente a esa mierda... No es invaluable... Lo hace mucho más accesible... Desde la primera clase... Miren... En la primera clase yo lloré... Porque... Por todo... Por todo la... El ámbito en el que estábamos... Este... Y que Timbaland te hable... O sea... Brother... El... La primera clase terminaba... Con Timbaland sentado... Hablándote a ti... ¿Me entiendes? O sea... Por más que sea por video... Claro... Igual es... El mensaje es súper feeling... Es bueno como que decía... Si en algún momento... Te sientes frustrado... Te sientes ansioso... No te preocupes... Yo también he pasado por eso... No te preocupes... Si es que en algún momento te bloqueas... O quieres llegar a un sonido... O a una calidad... Y no llegas... Yo sé que es frustrante... Yo también lo he pasado... No te preocupes... La música es así... No es de subidas... Siempre es de bajadas... Para luego subir... Tienes... No te preocupes... Sal... Sal un rato a caminar... Ponte tus audífonos... Relájate... Pero siempre... Regresa al estudio... Mierda... O sea... Un mensaje es súper feeling... Y si te frustra... Es porque estás haciendo las cosas bien... Porque no te conformas... Y porque quieres llegar... A sonar bien... Ponte tus audífonos... Ponte tus audífonos... Y terminó... Y me puse a llorar... Ponte tus audífonos... Dije... Ponte tus audífonos... Este es lo máximo... Y en los siguientes videos... Como que ves... Su manera de trabajo... El weón... Y ves que el brother... En verdad se divierte... Un pincho en el estudio... O sea... El weón se metía... A la cámara de grabación... Y el weón bailaba... Mientras hacía melodías... Cuando estaba haciendo beats... El weón se movía demasiado... Como que decía... Uuuh... O sea... Como un niño... O sea... Yo decía... Bro... Ese soy yo... ¿Me entiendes? Haciendo beats... Y... Desde ese día... Me puse la meta... De hacer un tema diario... En pandemia... O al menos intro y coro... Y... A veces... La mayoría de veces hacía las pistas yo... Y otras veces las chapaba de YouTube... Pero siempre escribía... Siempre, siempre, siempre... ¿A cuántos días te? ¿A cuántos días te? Ah... No recuerdo bien... Pero más o menos... En una semana mi meta era hacer siete temas... Y a veces llegaba cinco... A veces llegaba diez... Pero igual estás haciendo un culo... O sea... Es bastante... Sí... Por eso te digo... Pandemia me ayudó... Al menos a mí me ayudó mucho... Como que me discipliné mucho en pandemia... Y... Y como mil compartidas... Algo así... Nunca saqué ese tema... No sé por qué... ¿Por qué no...? No sé... Porque era un beat de YouTube... Ah... Ok... Ya... Bueno... Bueno... Supongo que podrías haber... Hecho el beat después... Te cuento una historia graciosa... Bueno... Unos amigos que luego conocí... Y tengo un feed con este brother... Con Matías Juárez... Que es un artista mexicano... Sacó un tema con el mismo beat que yo... Y su canción tiene cincuenta y cinco millones... ¡Hala! Oye... Pero cincuenta y cinco millones... Es un culo... Es un culo... En verdad... Alucina... Y cuando lo escuché... Dije... Oye... Este es el beat que yo hice... O sea... Como que... No que yo hice... Que yo usé... Y entro en la canción... Y tenía cincuenta y cinco millones... Y era como que... Y desde ahí... O sea... No le voy a quitar mérito a Matías... Matías es un crack... Y en verdad... Esa canción es increíble... O ya... Pero yo sentía que... Que lo que yo había hecho... También era bueno... ¿Me entiendes? O sea... Si yo hubiera sacado esa canción... Probablemente también... No sé si hubiera llegado esos números... Pero... ¿Quién sabe? O sea... Había gente que lo estaba esperando... Ajá... Entonces... No sé... Manos... Desde ese momento... Como que yo decidí... Este... Aprovechar las oportunidades... Siempre... En el momento... En el que se tenían que aprovechar... Ajá... Como que... Sí siento que... A lo largo de mi carrera... De mi proyecto... A lo largo de mi carrera... Del tiempo de vida que tiene este proyecto... Me han pasado cosas... Que me han hecho pensar mucho... En... Oye... Que me han enseñado mucho... O sea... Siento que todas las cosas que me han pasado... Siempre han sido por algo... Porque... Conocí a Matías... Supe... Este... Casualmente... Su canción tiene el mismo beat que yo... Compartimos eso... Le gustó una canción mía... Se montó al remix... Ahora es... Mi hermano Matías... Nos llamamos de vez en cuando... Por Instagram... Este... Estoy pensando en ir a México... Para estar ahí con él... Y que me presente más gente... Y todo eso... Y... Y siento que... Como te digo... Todas las cosas que me han venido pasando... En mi carrera han sido por algo... Eh... Me acuerdo que... Yo... Yo tengo un amigo con el que hago contenido... Y... Y él conocía a Ako... Yo no... Yo no lo conocía... Ah... O sea... Habíamos hablado un poco... Y... Pero creo que él no me seguía... O sí me seguía... Pero no era mi... No era mi broma... ¿Entiendes? Pero yo ya venía... Yo ya había sacado mi... Un EP... Que se llama For You... Que es el... El primer EP que saqué... Que sí tuvo buena aceptación... Chévere la gente... Como que empezó a ver un proyecto más serio... Debido a ese EP... Que lo hice en pandemia por ahí... 2021... Y como que más o menos... Le gustaba... O sea... A Ako había escuchado algo... ¿Entiendes? O de repente no... Me estoy haciendo... Y ya no... Bueno... Pero la cosa que me respondía... Y como que habíamos quedado en hacer música... Ajá... Súper buena onda Ako... En verdad... Creo que es una de las personas... Que más me ha apoyado... O sea... Me ha dado ánimos y... Y como que... Está motivado... Sí... Y aparte creo que fue una de las primeras personas... Que creyó en mí... Como productor y como artista... El primero fue K.E.B. De M2... Sí... Sí... Entonces... Mierda... La cosa... ¿Quién es tener el apoyo de esos jóvenes... Que claramente están moviendo las cosas en rap también? O sea... Sí... Es apoyo de Valero Comunicado... Es súper chévere... Claro, obviamente... A la firma que sí... Y... Como que... Me acuerdo que hablábamos... Y mi brother me dice... Oeaco está viniendo la próxima semana de México... Ajá... Y para que se junten... Empece a hacer música... Yo le dije... Ya... Estaba como un poco palteado... Pejón... ¿No? Dije... Ya... Y... La cosa que yo... Yo no me... Yo no me había imaginado nunca producirle un tema a Aco... Pejón... Ah... Pero... Este... Mi pata me dijo como que Oeaco... Como que... No recuerdo bien cómo se dio para que yo le produzca... Porque... No sé por qué nunca en mi cabeza se dio como pensar que iba a haber un feat con Aco... Ah... Sino que... Yo le iba a producir un tema a Aco... La cosa que Aco llegó a mi estudio... Puta, tranquilo... Hablamos un toque así... Chévere... Y le dije... Le empecé a enseñar loops... Que yo tenía... Y me dijo... Ese me gusta... Y ahí era como tipo una bachata o algo así... Una guitarrita... Y... Me puse nervioso... Me bloqueé... Alucinado... Y Aco ya estaba escribiendo... Ya... Me bloqueé... Y... Y no podía cuadrar unos bongos... Me alucinado... Te pusiste nervioso... Y dije... No, por favor... Por favor... No, ahorita no... Ahorita no... Esta es una oportunidad... No la puedo perder... No la puedo perder... Y... Me acuerdo que dije... Tengo que llevarlo para mi lado... ¿Entiendes? Para mi lado... Que yo conozco... Que yo sé... Porque si él está aquí... Es porque... No quiere... O sea... Yo lo quería llevar a Aco por un lado... Que no sea hip hop... ¿Me entiendes? Porque él ya hace hip hop... Claro... Como que a mí me gusta también... A los artistas que produzco... Incluso a mí me gusta como que... Ponerlos en un escenario... Que no han probado todavía... Correcto... Entonces... Dije... ¿Por qué estoy haciendo esto... Cuando sé hacer otra cosa? ¿Me entiendes? Entonces lo borré así... Lo borré todo... Borré todo lo que había hecho... Y le dije... Oh hermano... Ese como que... Ese sample no me gusta mucho... O sea... No me convence... Como que tienes algo... Y me dijo... Sí, sí tengo algo... Pero normal... Enséñame más... Y le mostré... Como cuatro más... Y el tercero... Le gustó... Y a mí también... Que era como que... Una guitarra así media... De bar... De cantina... Ya, ya, ya... Ok... Le dije... Este me encanta... Me dijo a mí también... Y lo monté... Y te juro que mi mente se abrió así... Y ya sabía lo que tenía que hacer en la canción... Y lo hice... El beat lo hice al toque... Y... Y empecé a lupearlo... Y empecé a escribir con él... O sea... Él me decía una idea... Yo le decía otra... Y fluyó mucho... Toda la canción salió ese día... Ah... Chucha... Sí, bueno... Se llama... Yo no sé... Esa canción... Y fue la primera que... Creo que es una de las primeras que ACO tiene en Dancehall... Afrobeat... Y ahorita está haciendo Afrobeat... Mierda... Sí... Entonces... Fue bien chévere, mano... Ese... Ese... Esa junta... Y luego le dije como que... Mano, mira... Tengo esto... ¿Qué te parece si te montas? No sé si gustas, ¿no? Le mandé un tema... Y... Se montó... Entonces... Entonces... Chévere... Es un tema que todavía no sale... Se llama DeLorean... Ya... Que más o menos... Habla de... De una relación pasada... Que quisieras volver en el tiempo... Para poder arreglar unas cosas... ¿Me entiendes? Por eso DeLorean... Claro, claro... Back to the future... Ajá, ajá... No, así... Para regresar el tiempo... Claro... Sí... Entonces... Pues algo le metió durísimo... Unas barras que... ¿Cuándo sueltas eso? Y te pones a llorar... Pero... No, así... Porque él justo venía de unas... De unos... De unas complicaciones ahí... Desde México... Ajá... Entonces como que estaba con todo el feeling... ¿Me jodan? Entonces... Yo también chapeé... Eso... Y hicimos la primera canción... Que yo no sé... Ajá... Que justamente habla de un desamor... Ya... Y... Y DeLorean también que habla también de eso... Va... Entonces como que... Siento que es... Puta... Le escribió muy... 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 Muy de corazón... Claro... Y eso fue increíble también... Y... No... Eso fue como que... Eso fue una de las... De las oportunidades que creo que... También... Como te digo que... Había situaciones que me han pasado por algo... Pero esa situación en particular... Como que me probó a mí mismo... Que sí puedo resolver situaciones... ¿Me entiendes? Correcto... Porque... No sé... Sentía que... Estaba como que a cargo de... De algo... De un proyecto... Que ya tiene nombre... ¿Me entiendes? Ajá... No podía fallar... Tienes que ponerte las pilas y así... Pero bueno... Lo importante es que lo llevaste por un lado... Que tú también conocías... Con lo que estabas ya cómodo... Y yo creo que igual... Él... Él quería que yo lo lleve por ese lado... O sea... No sé... Pero yo no quería hacer hip hop... ¿Me entiendes? Con él quería hacer algo diferente... Diferente... Probar... Exacto... Quería ponerlo como que un... En un ámbito que no había hecho... Ajá... Y lo estudié... Antes de que ven... De que viniera... Entonces... Eh... Creo que estuvo buena... Creo que fue correcta la elección que... Que tuve con él... Sí... Todo lo que hacemos a lo largo de un proyecto... Así... Creativo es... Creo que es tema de... Disfrutar del... Todo el progreso... Totalmente... O sea... Saber disfrutarlo... Sí... Porque cuando te pones nervioso... Y eso... Que no sé qué... Obviamente hay nervios... Pero con el día que... El día que me toque una sesión con Jay Cortés... Yo... Me voy a morir... Por adentro... ¿Me entiendes? Creo que es... O puta... No sé... Si... Si la vida me permite... Puta... No sé... Colaborar con... Un productor como Metro Booming... Dread... A la pierna... Sí... Sería una buena increíble... Incluso con Edgar Barrera... Que es un productor que yo admiro mucho... Él ha hecho todos los palos... Él hizo un 100%... Un por ciento... Ha hecho Hawái... Este... Un sinfín de palos... Este... Y... El día que me toque colaborar con ellos... Que a eso apunto... Eh... Siento que... Voy a igual sentirme nervioso... Pero... Siento que sí... Voy a poder... Llevarlo a buen lado... Bueno... De todo eso se aprende... Y sobre todo divertirse también... Porque si te pones nervioso... No sale pejón... Esto es como que... Algo que... Que tienes que estar... En musa... ¿Me entiendes? Como que... En sintonía... En buena vibra... Y si te pones como que... Así... Medio nervioso... Como que... Ay... No sé... No puedo follar... O algo así... O sea... Ya por dentro tú lo sabes... Para qué... Vas a repetir... Es que es un trabajo interno... Porque eso es... Eso es un tema de autoestima... Eso es un trabajo interno... Tú mismo tienes que confiar en... En tu arte... Totalmente... En tu habilidad... Exacto... 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 Y yo ahorita... Por ejemplo... En este momento... Estoy... Súper confiado... En el arte que yo hago... ¿Me entiendes? Yo sé que si voy al estudio... No voy a fallar... Entonces... ¿Tú ahorita... Aquí por ejemplo... ¿Qué consejo sientes... Que tú le podrías dar... A un artista que recién está comenzando? Que grabe todo el día... Que haga música todos los días... Así sin fallar... Tú hace poco... Estabas haciendo esta cosa de... Diez... Diez temas... En treinta días... En treinta días... Sí... ¿Qué fue? ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque... Porque terminé una relación... Alucina... Ah... Chucha... Y... Pero... Sí... ¿Cómo fue la... Porque quería... O sea... Aparte que tenía música ya... Hecha que no... O sea... La tenía y no sabía cuándo sacarla... O algo así... O temas que estaban... Que eran buenos y se estaban empolvando... Decidí terminarlos... Porque necesitaba mantenerme ocupado... Alucina... Ya... Querías distrarte... Totalmente... Entonces... Sí... Es como... Metí... Metí todo el... Todo el esfuerzo a eso... Como que a... A terminar los temas... Ajá... Y... Y yo dije como que... Nadie lo ha hecho... Entonces... La gente como que quiere contenido... Quiere música siempre... Ah... Voy a hacerlo... Y lo hice... Terminé de cerrar el concepto... Y... Y... Empecé con la primera canción... Y ahorita ya vamos en la 9... Ya se acaba ya... La próxima semana sale el álbum... Bueno... No sé cuándo sale esta entrevista... Pero... Pero... El 20 de mayo sale el álbum... Esto sale el próximo viernes... Ah... Qué duro... Qué duro... José lo estreno... Literal... O sea... ¿Va a ser un... ¿Es ese mismo día? 20 de mayo... Pero me lo maté... No sé... ¿Cuándo estamos? Ah... Es... 13... 14... 13... Un 13... Podría salir el 21... Así... Para que... Como... Viernes cada 19... Viernes cada 19... ¿Tú lo sueltas? El 20... Ah ya... Entonces cada sábado... Sí... Va... Cada sábado... Entonces esto sale un día... Antes de que sueltas el álbum... Mierda... Qué duro... ¿Cuál es la inspiración del álbum? Justamente eso... Hacer 10 temas en 30 días... Pero... En sí... Todo el álbum... Como que relata una historia... De justamente... Lo mío... ¿Me entiendes? ¿Como que desde el inicio? ¿Un poco? Algo así... Algo así... Sí... Algo así... Entre otras cosas también... Como que la primera canción... Que se llama El Trato... Este... Es supuestamente... El acuerdo que... Quedan dos personas... De que no se van a enamorar... Pero al final... Todo termina mal... ¿Entiendes? La segunda canción se llama... Aunque lo niegues... Que es como que... Yo le digo a la flaca que... Que en verdad... No se haga de rogar... Porque al final... Ella sabe que... Que ya tenemos algo y que... Que no lo niegues... Sí... Exacto... La tercera canción... Se llama Zanax... Y más o menos... Este... Es porque la flaca es como... Mi droga... Algo así... Yo no puedo... Estoy súper enviciado de ella... La cuarta... Se llama... Este... Esa carita... Y es como que más o menos... Va también por ese... Por ese estilo... La cinco es... Esa sí no tiene nada que ver... En verdad... Algo así... O sea... Más o menos... Se llama Champán... Ya... Y trata de una... De una flaca que... Que le gusta salir... Y que es amiga del DJ... Y que el DJ le pone todas las canciones... Que ella quiere... Y que el pata le dice como que... Ya sabes que... Tú ya sé que eres una flaca de juergas... Así que ya... Que pase lo que tenga que pasar... Me voy a enamorar... La seis... A su... No me acuerdo mi setlist... Es que... Manos... Es que han salido tantas canciones también... Que como que no... Pierdos... Sí me pierdo... Eh... No recuerdo la seis... Bueno... Ah... Perdón... Cómo me había olvidado la seis... Ya... La seis es Hamilton... Es... Creo que es uno de los temas que más me gustan... Porque es un R&B... Y... Eh... Siento que lo... Lo llevé bien personal... Porque eso sí... Como que... La letra es... Claro... Personal... Y todo eso... Eh... Más o menos trata lo mismo de las otras canciones... Pero oye... Enfocado de otra manera... La siete... Sí... Es Kanye... Vi un clip de eso... Sí... Vi un clip de eso... Fue... Ese tema es con Daske... Y... ¿Qué hacen las animaciones? Un amigo... Chévere... Están chéveras las animaciones... Sí... Muy piolas... Bueno... La siete es con Daske... Y ese tema habla de una chica que es bipolar... O sea... Es como que no... No sabe lo que quiere... Pero... No indecisa... Como que claro... Un día te quiere... El otro no... Y... Te gostea... Y luego no no... Es loco porque la gente igual... O sea... Con todo lo que es... Música así de desamor... Y relaciones... La gente realmente se relaciona... O sea... La gente sí le... Le vacila esa música... Le mete... Sí... Como mierda... Sí... Como mierda... Eh... La ocho... Quise hacer algo diferente... Y hizo un reparto... Cubano... ¿Escucho? Sí... Hizo un reparto cubano... ¿Piola? Sí... Que se llama... El reparto... Sí iba a llamar las fotos... Al inicio... Pero dije... Le pongo el reparto... Manuel Turizo tiene la bachata... Yo tengo el reparto... Pero... Entonces... Le puse el reparto... Y esa canción sí... Sí tiene nombre esa canción... Obviamente... Como que... Un nombre... De... ¿Pero de verdad? O sea... ¿El nombre es nombre? No, no, no... Ay, ay, ay... Pero... Ella sabe que es paella... Va, va, va... Como que empieza... Quisiera escribirte... Pero no lo hago... Por orgullo... Una verdad... Escuché... Creo que... Ha soltado un clip de eso... ¿Verdad? Sí... Ya, sí, sí lo escuchó... Entonces... Escuchó el clip... Como que es un brother... Que mira las fotos... Y todo eso... Pero que no le escribe... Y todo eso... Pero igual le agradece... Y todo... Bueno... En fin... La nueve... Más o menos... Ya se va terminando... La historia... Y es que la flaca se va... Con un brother que tiene billete... No tanto así... Sino que como que te deja... Porque... Supuestamente no tienes tiempo para ella... Ah, ok, ok... Y se va con un brother que le... Que... Y sí le puede dar tiempo... Este... No sé... Puede viajar con ella... Bueno, es que en verdad... Yo lo conversaba con otros artistas... Y en verdad es bien difícil... Mantener una relación... Con algún artista en general... O sea... Para una flaca... Es muy complicado entender todo esto... Es que creo que... Especialmente cuando eres una persona... Que estás centrada en su proyecto... Es imposible poder... Claro... Para cualquier persona que estés... Porque... Seamos honestos... O sea... Bueno... Una relación también... Sí dedica tiempo... Dedica al arte tu 100%... Entonces... Si tú ahorita estás dedicado a música... Creo que tener una relación sí es difícil... O sea... Si estás dedicado a música... Tener una relación sí es difícil... Especialmente si recién estás comenzando... Y tienes que mover tu proyecto... Tienes que estar chambeando constantemente... O sea... Lo que estás pensando es estudio... Y música... Componer... Etcétera... Estoy seguro... Sí... Sí... Total... Entonces como que... Nada... Esa canción más o menos habla de eso... Y la última que sale el viernes... Eh... Nada... Esa canción... Se llama Scarface... Y es con... Once... No sé si lo sacas a Once... No lo sacó... No lo sacó... Es un brujo que... Bueno... Chambeó con Heinek... Y... Piola... Tiene buenos temas... Tiene buenos temas... Y ese tema... Creo que es uno de mis favoritos... Ese tema es un hip hop... Piola... Eh... Bueno... Habla de que al final... Tú eres para mí... Yo soy para ti... Y vamos a darle sentido... Algo así... ¿Me entiendes? ¿Tú sientes que la mayoría de canciones de ese álbum... O sea... Si relatan alguna historia por tu parte? Sí... La mayoría... Sí... Diría que la mayoría... Igual... Al final... O sea... Siempre es como que algo... Una idea... Parto de una idea principal... Ajá... Y luego ya... Vuelo un poco más... ¿Me entiendes? Ah... Claro... Sí... Porque tampoco es como que... Todo me ha pasado... Sí... Obviamente... Obviamente... Ojalá... Pero lo vas desarrollando... En base a un concepto igual... Claro... Obviamente... Ojalá... Ahorita... No falta nada... Sí... No falta nada... En verdad ha sido como que una travesía chévere... La gente como que ha estado pegada también a escuchar los temas... Y... Como que ya han habido varios mensajes también de ellos preguntándome cuándo los saco... Porque solo está en YouTube... Ajá... Yo estoy en YouTube... Entonces... Como que... Obviamente es más complicado para alguien escucharlo en YouTube... Sí... Verdad... Eh... Porque tienes que estar con el celular ahí... Entonces... No puedes salir de la aplicación también... Exacto... No puedes como que... Fui a eso... Sí... No puedes... Agregarla a tu playlist... No puedes como que hacer... Aunque ahora... YouTube Music también te da eso... Pero no es igual... Sí... Pero ¿quién realmente tiene YouTube Music? Sí... Nadie tiene YouTube Music... O sea... Todos... Spotify... Muy poca gente... Todos Spotify... Ajá... Entonces como que me decían... Ya... ¿Cuándo la sacas? ¿Cuándo la sacas? ¿Cuándo la sacas? Necesito esto en plataforma... Necesito... Ya... Al final... Al final va... Va a salir ya... Ajá... Entonces bueno... Eh... Estoy en eso hermano ahora... Y... Bueno... También... Estoy pensando también en... Obviamente... Yo estuve en Medellín el año pasado... Ah chucha... Sí... Como te digo... Yo trabajo también... Este... Con otros proyectos... Ah... Como productor... Como productor... Claro, claro, claro... Entonces eh... Fue bravazo ir a Medellín... Fuimos a hacer un EP de Macano... Fuimos a Medellín... Estuvimos como que... Como 10 días... Ahí con... Con un grupito de composición y producción... Que tengo que se llama La Trinidad 333... Y le hicimos un EP a Macano... Y puta... Ahí nos juntamos con gente muy dura bro... Nos juntamos... Me acuerdo que tuvimos una sesión con... Con un brother que se llama Gotex... Ya... Que él hizo PPP de Kevin Roldán... Los besos de... Fucha... Los besos de Gracie... Puta... Bastantes palos mano... Muchos palos... Ahorita está chambeando con... Kimberly Loaiza de México... Ahorita está por México... Y bueno yo... O sea... Cuando ya terminó la sesión... Y el weón como que me la dio chévere... Eh... Porque... Brother... Es que era lo caso porque yo estaba escribiendo con él al lado mano... Y escribíamos... Y yo le decía... Mano tengo esto... Y me decía... Parece eso está duro... Que no sé qué... Y él también escribía... Y como que fue algo bien... Bien chévere escribir con él... Y como que me... Me tomé la confianza de... De cuando estaba... Yo lo acompañé al... A que se vaya... O sea la puerta... Ajá... Estamos bajando en el ascensor... Y como que le dije... Hermano algún consejo que me... Que me puedas dar... Como que... Y me dijo... Mano lo que estás haciendo está bien... Porque... Yo sé... Y tú también sabes de que... Puede haber mucha gente talentosa... Incluso hay más gente talentosa que nosotros... En su casa... ¿Entiendes? Hacen música en su casa... No se atreven a salir y buscar esto... Que estás haciendo tú... Entonces... Sigue haciéndolo... Porque... Es muy diferente... Mano... Mandarle una maqueta... O algo así... En Gmail... A un productor... Famoso... O reconocido... O un artista... Blah, blah, blah... A un compositor... Y que estés en el momento... En el estudio... Y de la nada llega el weón... Y diga... ¿Qué es eso? Me gusta... Quiero usarlo... Me monto... Es diferente weón... Y me pasó... El primer día que yo llegué a Medellín... Me pasó... Estábamos en... No me acuerdo... En Poblado creo... Había un estudio... Y estaba grabando Michelle Seifer... Con... Rojas creo... ¿Con rojas? Sí... Entonces... Este... Nosotros llegábamos... Con Macano... No... Macano todavía no había llegado... Encima todavía no había llegado... Nosotros fuimos porque pensamos que el vuelo de Macano iba a llegar... Y vamos a hacer algo... Bueno... Al final no se dio... Y estábamos con... Con mi brother Boris Silva... Y con Chino Maiden... Y al final Chino se tuvo que ir a recoger a Macano... Y... Y yo me quedé con Boris... Entonces... En... En el estudio... Entonces había una terracita... Y fuimos en la terraza... Boris para esto siempre lleva su parlante... Preparado para todo... Mostrar temas en el momento... ¿Me entiendes? Para... No sé... Algún artista por ahí... Entonces nosotros empezamos a... A escuchar nuestro... Nuestro... Nuestro catálogo que teníamos... Y... Y en eso pasaba un brother pues... ¿No? Y dijo como que... Oye... Eso está bueno... Está bueno... No sé qué... Y empezamos a mostrar el catálogo... Para nosotros dos en verdad... Ah... Y luego pasó el brother de nuevo... Y dijo... Bro eso está duro... Que no sé qué... Muy bueno... Y la cosa es que el brother empezó a fumar a nuestro costado... Y vio nosotros... Ya nos tenemos que ir... Entonces le dije hermano... Este... Que tal... Que no sé qué... Soy Vince... Soy de Perú... Mira... Este... Es la primera vez que vengo acá a Medellín... Y no sé muy bien las calles de acá... ¿Crees que me puedas ayudar con el Uber? Me dijo... Sí bro... Que no sé qué... Este... Y empecé a conversar con él... Y de la nada... El buen... Boris como que entra también a la conversación... Y le dice... Sí... Nosotros trabajamos con Macano... Que no sé qué... Y el brother como que dijo... ¿Qué? Trabajan con Macano... La leyenda... Que no sé qué... De romántica style... De reggaetón... Y dijo... Bueno brother... Este... Yo trabajo con Saga White Black... He trabajado con Nicky Jam... Está justo ahorita en Medellín... Y tengo una sesión con él... Este... Tengo una sesión con él de aquí... Y eran las 12... Pero... Sería bueno juntarnos con Macano... Que no sé qué... Para hacer algo con Saga... Bla 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 bla... Y nos pasó su contacto... Y... Y fue el ocaso... Esas cosas solo te pasan en Medellín... Miami... Puerto Rico... ¿Me entiendes? Encontrate con ese... Con gente o managers... De ese tipo de calibre... Claro... Que les guste tu música de la nada... Y salga una sesión así de la nada... Solamente te pasa en... En lugares donde la industria está muy fuerte... ¿Me entiendes? Y yo me fui pensando y dije... Guau... O sea... ¿Cuántos chivolos o cuánta gente o cuántos artistas o productores han tenido esta oportunidad de que han estado en una sesión? Y de la nada se quedan un ratito más... Y el siguiente de la sesión que llega es J Balvin... En una boda así... Y escuchan lo que estás haciendo... Y te empiezan a preguntar... ¿Quién eres? ¿Quién es este? Quiero ese tema... Quiero ese tema... Y ya pues esos artistas no le vas a decir que no... Obviamente... Y cagando... No, pues te cagando... Y cagando... Pero te bajas el pantalón nomás... Te dan 1%... Te dan 1%... Y ese 1% puedes vivir tranquilo... ¿Entiendes? Y encima te dan créditos... Y eso es un pesazo... Y eso es suficiente... Eso es un pesazo... O sea... Decir... No, yo produje... Y Balvin... ¿Qué? Ya estás... Pero son estas cositas chiquitas... Que van pasando... Creo a lo largo del progreso... Que estás haciendo... Que te das... Cuenta que puta... Si estoy como que en el... En el camino correcto... Las cosas van bien... Si estoy haciendo las cosas bien... Sí... Han sido... El año pasado... Como te digo... Y este año también... Como que me he dado cuenta que... Me han pasado cosas que... Que me han dicho como que... Que lo que estoy haciendo está bien... Alucina... Es eso... Y me siento como que... Lo que más motiva... Sí... Porque obviamente... Hay... Hay momentos... Como todo... Como toda persona que... Que siente que... Que... No le está haciendo bien... O siente que no está haciendo lo suficiente... ¿Me entiendes? Pero yo he aprendido también de que... Alucina que no es trabajar más, mano... Si no es trabajar inteligentemente... Trabajar bien... Sí... Porque o sea... Por ejemplo... ¿Para qué te vas a quemar... Yendo a un estudio... A grabar con alguien... Que sabes que no le va a dar el peso indicado... A tu proyecto... ¿Me entiendes? O no va a llegar a nada en realidad... Es tiempo... ¿Me entiendes? Es tiempo... Es... Gastarse... En verdad... Claro... O sea... Como te digo... Siempre es como que reunirte con las personas correctas... Que estén... En la misma sintonía o más que tú... Es eso... Cuando encuentras a la gente... A gente que realmente le vacila... Tu proyecto... A gente que realmente está ahí para apoyarte... Incluso vale más que de repente... Si es con un huevón... Que puta... De repente tiene mucho más experiencia... Pero no le importa realmente lo que estés haciendo... ¿Me entiendes? Quedarte con esas personas que están ahí por ti... Y por tu proyecto... Porque te tienen fe... Es otro tipo de cosas... Sí... Eso también... Eso también... Como te digo... Yo he tenido como que tres personas que... Que siento que sí me han... O sea... Artistas que siento que sí me han apoyado bastante... Que son... Kaebe... Ako... Y Daske... Con Daske hablo más... Porque obviamente... Yo lo grabo... Y... Tengo bastante... Lo veo casi todas las semanas... Sabes que... Al menos un día a la semana... Y... Obviamente hay un aprecio... ¿Me entiendes? Como que... Obvio... Ya no somos solamente... El producto que me graba o algo así... Sino que... Ya somos brothers... ¿Me entiendes? Somos amigos... De verdad... Entonces... Eh... Como te digo... Siento que han habido ciertos pasos en... En lo que yo estaba haciendo que... Que me han ido diciendo... Intrínsecamente que lo que estoy haciendo está bien... ¿No? Y yo sé que todavía hay mucho todavía por recorrer... ¿No? Siempre que me preguntan como que... Este... O sea... Es una carrera... O sea... Como que... Como es la carrera de artista... Es como que es una carrera de resistencia... Es una carrera de resistencia... Porque... Yo también he visto mucha gente que... Ya no hace música... ¿Me entiendes? Se deja... O se... O se pone depre... O lo ve muy largo... Porque no pega un tema a la primera... O algo así... Y eso en verdad... Pasa una vez a las 500... Y esto es 500 mil... Como que... Ahorita la... La... Estamos... Que estamos en la época del consumismo... Súper rápido... Como que la gente se deprime en verdad... Por likes... O sea... Mi foto no llegó a tantos likes... Ya se deprime... ¿Me entiendes? Incluso hasta a mí me llega a afectar también... En parte a veces... Es normal... Pero la idea es que eso no te bajonepes... ¿No? Porque... Si sientes que tienes algo... Que mostrar... O algo importante que ofrecer al mundo... Es que seguir nomás... Generalmente es eso lo que dices... Es como un maratón... Es mantenerte constante... Consistencia... Y mano... Estar dándole constantemente... Es una maratón que... Puta... Te puedes caer... Pero tienes que saber levantarte... Tienes que levantarte... Porque la gente valora mucho cuando alguien se levanta... Lo valora más incluso que el que llega primero... Porque... Puta... La gente está viendo que estás corriendo una maratón... Y de la nada tienes un accidente... Y no vas... Y cuando te levantas... Así como en las películas... Que el brother... De la nada se levanta... Y luego termina la carrera con... Con unas muletas... Y la gente lo aplaude más que el weón que ganó... Literal es así... Entonces... Se valora mucho más eso... Ese tipo de esfuerzo... Obviamente... Claro... Y yo creo que eso también me pasó en el Buracay... Que la gente también se puso para... Para lo del apoyo... Porque vio que me estaba esforzando... Se unió a tu esfuerzo... Se unió al esfuerzo... De lo que estaba haciendo... Que estaba sacando temas... Ganas el corazón de la gente... Temas... Sí... Ganas el corazón de la gente... Y yo creo que eso también me ayudó bastante... Bastante bro... Entonces... En verdad para los... Para los que quieren hacer música... Uno tiene que grabar todos los días... Para encontrar su estilo... Porque... Siempre que... Que empiezas en la música... O en todo... Siempre tratas de imitar algo... O... O copiar ciertas cositas... Sí... De otras personas... Pero cuando ya empiezas a... A hacerlo más seguido... Ya empiezas a encontrar tus propios estilos... ¿Me entiendes? Como que tu propio... Tu propia esencia... ¿Me entiendes? Yo escucho artistas que... Por ejemplo... Ya tienen su esencia... Los escucho... Y ya sé quiénes son... ¿Me entiendes? Creo que al final... Esa es la meta de cada artista... Que por ejemplo... Te escucha y dices... Ah puta... Es ese huevo... De ley... Claro... O que de la nada... Como que te digan... Como que él esté en este tema... Y como que la gente... En su mente diga... Ah es bueno ese tema... Lo voy a escuchar... ¿Me entiendes? Eso es algo que... Es bueno mano... Eso... Y ya para concluir... ¿Qué sientes... ¿Cuál sientes que es tu... Meta futuro con la música? Realmente el propósito... Por lo cual estás haciendo todo esto... Mira sinceramente... Ahorita que me lo preguntas... Yo siempre le he dicho a todo el mundo lo mismo... Es simplemente vivir tranquilo de la música... Vivir sabiendo que no me guardé nada... Y que hice todo lo que yo quería hacer... En cuanto a la música... ¿Me entiendes? Independientemente si se da o no... O sea obviamente... Uno hace todo... Pensando en lo más alto... Obvio... Obvio... Pero lastimosamente... A veces no pasa... ¿Me entiendes? Es la realidad... Y uno tiene que vivir con eso... Pero... Pero es mejor vivir... Intentando que nunca haber intentado... Es mejor morir en el intento... Total mano... Es mejor morir en el intento... Totalmente... Entonces... Lo que yo quiero... Simplemente es... Este... Respeto... De todas las personas... O sea de todos los artistas... Y de toda la gente en general... Este... Y vivir tranquilo de mi música... ¿Me entiendes? Es como que... Vivir bien de mi música... Tranquilo no diría yo... Vivir bien de la música... ¿No? Tener... Si se puede... Una familia... No... Un hogar... Estar... Con las comodidades que son... ¿Me entiendes? Y todo eso... Sinceramente como que... La fama es buena y todo eso... Pero básicamente lo que yo busco es eso... Vivir tranquilo de mi música... La tranquilidad... Y de la música... ¿Me entiendes? También como que... Lo que yo tengo ha sido de la música... Obviamente ya luego uno diversifica... ¿No? Y todo eso... Pero que todo... Se haya partido de la música... Listo gente... Ya nos escucharon... Diles como te pueden encontrar en redes... Pueden encontrarme en redes como... Arroba Vinces P... En Instagram... Y en Facebook como Vinces.peru... Y bueno... En Spotify como Vinces... Muchas gracias por escucharnos gente... Y nos vemos en el siguiente episodio... Chaofa... Máximo hermano... Bueno que buena conversa...